Fue un monitoreo, como vos bien dijiste, de violencia contra las mujeres específicamente, que lo hicimos, o el muestreo abarcó, el monitoreo abarcó los periodos del mes de enero a abril inclusive, las primeras quincenas de estos meses. Hubo dos objetivos en trasladar, la alarmante cantidad de víctimas de violencia contra las mujeres y por otro lado conocer cómo era el tratamiento que los periodistas les daban a estos temas, a esta temática en particular. Para hacer este trabajo se miraron 300 horas y 126 noticias estuvieron relacionadas con esta temática. El monitoreo que hicimos de violencia contra las mujeres lo hicimos sobre los cinco canales de alcance nacional en los noticieros vespertinos. Las dos leyes marcos que rigieron para que podamos abordar este trabajo son la 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y la 26.485 que es la Ley de Protección Integral para erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales. Es decir, estos dos marcos legales generaron el ámbito propicio para que pudiéramos abordar por primera vez un estudio de estas características vinculado al campo audiovisual. Los resultados son, la verdad, no son buenos en el sentido que solamente un 6% mostró en el tratamiento de las noticias que tenían, estas noticias estaban vinculadas, estaban hechas desde perspectiva de género con enfoque de derecho, que es lo que nosotros pretendemos con este tipo de informe que se visibilice, porque en realidad lo que sí da cuenta es que la temática está en la agenda, está en la agenda periodística. Lo que no está siendo es bien tratada, vuelvo a decir, desde perspectiva de género y con enfoque de derecho. En el 59% de los datos no se citan fuentes de especialistas. En el 68% de los casos se identifica, se dan datos de identificación a la víctima. Solamente en el 9% de los casos lo que se hizo sí fue verificar que había, que la nota estaba siendo tomada con perspectiva de género. En el 2% de los casos, por ejemplo, se mencionó solamente, este índice es bajo, la palabra crimen pasional, o sea que ese es un buen dato, que en el 2% de los casos solamente se haya mencionado como crimen pasional y no como femicidio. Lo que pasa es que siempre que se dio este dato estuvo acompañado por algún móvil, por ejemplo, celos, para decir, para justificar de alguna manera por qué la mujer había sido víctima de violencia. En este sentido, AFSCA, por ejemplo, sacó una resolución, la 2.222, que recomienda a todos los medios que traten noticias que tienen que ver con violencia contra las mujeres, que pongan un zócalo, que lo digan por la radio, que pueden llamar a la línea 144 del Ministerio de Desarrollo, que es gratuita y que tienen asistencia directa.